Desde abril pasado se comenzó la construcción de un muro de gaviones sobre la ruta 242 entre Rivas y San Gerardo en Pérez Celedón. Este proyecto que abarca 50 metros de longitud busca dar estabilidad a la carretera y tiene una inversión cercana a los 49 millones de colones. Por otro lado, se intervinieron en abril pasado 16 millones en demarcación entre San Isidro del General y el sector de La Palma sobre la ruta 243, es decir, la carretera que va desde el centro de Pérez Celedón hasta Dominical. En total son unos 5 kilómetros los que ya fueron demarcados. Finalmente, en la ruta 328, esto es entre Santa Rosa y San Cayetano, también en las cercanías de San Isidro del General, a lo largo de unos 4 kilómetros, desde abril se están destinando unos 86 millones de colones en reparaciones para esta carretera. Gracias.